Quiero meter en eso, quiero ver hacia adelante de cómo este pueblo tan sufrido merece un mejor destino y eso es lo que vamos a procurar y estamos muy contentos de estar en Tamaulipas y de una nueva circunstancia, porque el doctor es un hombre honesto, limpio, bueno, como lo merecen los tamaulipecos. Depende mucho el desarrollo de los pueblos, de buenos gobernantes y en especial de la honestidad de los gobernantes, porque lo que más ha dañado a Tamaulipas, lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción, siempre lo digo, parezco disco rayado, pero lo voy a seguir diciendo la corrupción no es tan mala como una pandemia, es peor que eso, o no es mala como una pandemia, es peor, es una peste y eso era lo que impedía a Tamaulipas y a México salir adelante.